hola como andan amigas y amigos bueno saben que después de mucho tiempo voy a hacer comida coreana porque mi esposo quiere comer tokpoki y estoy mirando mis propias recetas porque hace mucho tiempo que no las hago y así tengo tokpoki que tenía en el freezer tokpoki son pastelitos de arroz que a mí no me gustan pero a mi esposo sí están hechos con arroz a mí no me gustan pero bueno a él me gusta y lo primero que voy a hacer es usar esto que se llama dashima que es un alga seca de pescado y voy a hacer un caldo básico con se le puede poner los coreanos le ponen nabo nabo coreano que se llama mu dashima también le pueden poner anchoitas al caldo y cebolla lo que quieran pero como yo lo voy a hacer rápido voy a hacer solo con dashima creo estoy pensando el caldo y después se le saca y hace mucho que no cocino comida coreana así que bueno lo primero voy a poner agua aquí para hacer el caldo bueno yo voy a poner a solo ahora por ahora el alga no más a hervir el agua y después seguimos le podían poner nabo y anchoitas pero a mí no me gusta así que sólo le voy a poner bueno yo no voy a comer pero no tengo no tengo ni anchoitas ahora ni nabo por eso sólo le voy a hacer con estas algas ahora vuelvo y les sigo diciendo la receta yo estoy mirando yo tengo una lista de reproducción de comidas coreanas es mi lista de reproducción aquí pueden ver muchas comidas coreanas que yo hice antes o sea que buscarla si les gusta la comida coreana y se me fue y esta es antes una receta que yo hice así que bueno busquen las comidas coreanas después les voy a dejar el enlace en este vídeo de la lista de reproducción bueno ya está hirviendo hay que i 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 , a i i 14 i i u i i i am i i ahora les tengo que ponerla a hacer la salsa y no hay que hacer la salsa hay que hacer la salsa para el tokoqui que ya lo tengo en el agua vamos a hacerlo con una cucharada de kochuchan que es el polvo picante el chile picante coreano que es para hacer el kimchi igual el mismo se usa vamos a poner una cucharada para empezar y kochuchan que es la pasta coreana esta es la pasta coreana que se llama kochuchan de ancho kochuchan es el chile coreano es una pasta está le vamos a poner 2 2 yo hace mucho tiempo que no cocino comida coreana porque mi esposo no comía casi como lo pasa que ahora como tenemos el tokoqui ahí se le antojó lo tenía en la heladera sin usar entonces me dijo que le haga esto así que voy a hacerle bueno ahora miro que más sigue vamos a ponerle una cucharada de azúcar le voy a agregar le voy a agregar una cucharada de oligodán que es sirope de no sé de qué es pero sirope de trigo creo sirope es es un indolzante vegetal le agregué una cucharada más o menos y ahora esto lo vamos a ir pedrito le está dando de comer aquí le voy a tener que agregar un poco de jugo porque no está bien está bien esta pasta la vamos a agregar donde tenemos donde tenemos vamos a agregar un poquito de salsa de soja al jugo vamos a agregarle un poquito de salsa de soja aquí tengo un poco de salsa de soja que es de algas me sirve bien para el caldo es precisamente para hacer caldo esta salsa de soja así que le voy a agregar unas dos cucharaditas de salsa de soja y ya ahora le voy a agregar la salsa esta que que hice picante y ya ahora cuando hierva ya le saco las algas esto es muy fácil se le puede poner huevo duro también hay gente y también se le puede poner oden pescaditos de pastelitos de pescado yo le iba a poner porque a mi esposo le gusta a mí no pero a él sí pero no tengo así que por eso no le puse pero si tienen pastelitos de pescado le pueden poner pastelitos de pescado le pueden poner también huevo huevo duro huevo cocido adentro hoy solo lo voy a hacer así porque no tengo más nada para para ponerle porque hace tiempo que no no hago comidas coreanas entonces esto va a comer mi esposo con el caldo que le quedó hoy que compró que a mí no me gustó no tenía sabor a nada ese caldo este caldo que compró hoy a mí y a él no le gustó tampoco pero bueno como quedó se lo va a tener que comer la carne a lo mejor no la probé a lo mejor está buena pero el caldo la verdad no tenía sabor a nada así que ahora voy a dejar voy a dejar cocinando esto y vuelvo bueno le voy a sacar ya estas algas ya las voy a tirar hay gente que hace panchan con estas algas yo no pero voy a sacar las algas y le voy a poner el cebollín yo voy a apagar el fuego es muy fácil esto teniendo los ingredientes no digo cachimbo mogo los poquitos no mogo a bueno y aquí le voy a preparar poner cebollín verde un poquito porque no tengo mucho ya está esto ya está pronto miren como les digo podían ponerle huevo duro o o den pero como yo no tengo se lo voy a dejar así le voy a calentar la sopa voy a calentarle esta sopa la sopa esta que no me gustó nada está realmente sin sabor a nada ni poniéndole sal tiene sabor esto está horrible a él tampoco le gustó pero se la tiene que comer porque porque ya la tiene pero realmente nunca más compro ahí en esa casa bueno compré bueno amigas después sigo mostrándoles que más vamos a comer hoy a ver pedrito le va a poner Fideos coreanos que se llama Cucsus 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 eh los ideos coreanos pero qué son muy finitos se hacen enseguida se hacen bien rápido y yo me voy a hacer un poco de pasta porque yo no voy a comer ni pasta me voy a hacer un poco de pasta de esta igual si me queda para mañana no importa así que bueno, Pedrito va a comer estos videos con esto y yo voy a comer un poco de pasta que me estoy haciendo con un poco de ensalada, de salsa de pasta de las que yo compro de solo calentarlas y comerlas así que esta es la comida de Pedrito y yo me voy a hacer un poquito de pasta y yo lo voy a comer y yo me voy a comer todo voy a hacer y yo creo que hay un truco voy a hacer y yo me voy a dejar, me voy a comer y tan eso su truco deje y bueno amiga la pasta ya está me la voy a colar y mientras voy a poner aquí el wok y le voy a cortar un poquito de bacon aquí tengo bacon voy a cortar un poquito de bacon así chiquito y después le voy a poner la salsa que tengo que es de carbonara salsa crema está que sólo se calienta ahí y le voy a poner la pasta y se queda igual mañana la podemos comer tengo pechuga de pozo le voy a poner pechuga de pozo miren tengo pechuga de pozo le voy a cortar pechuga de pozo yo tengo pechuga de pozo pechuga de pozo cocinada miren así que le voy a poner pechuga de pozo cocinada que se vaya que se vaya haciendo ahí en el aceite un poquito porque ya está pronta ya está lista todo lo que se vaya calentando estos son mis inventos es pasta con crema y pozo le voy a poner un poquito de aceite porque el pozo no se va a hacer pero en realidad el pozo ya está hecho pero para que se caliente un poquito y ahora voy a abrir la salsa crema se la voy a poner y yo le pongo los fideos esta salsa ya viene por la pronta para es una crema una salsa crema pasta crema esta viene pronta para comer Pedrito me está esperando para comer así que me voy a apurar no tenemos que hacerla esta salsa ya viene así menos de un dólar y ustedes me ponen así a lo mejor le puse algo y ya está miren acá está la pasta miren acá está pronta pasta con crema pollo y y ya está pronta miren por menos de un dólar y la pasta esta sale menos de un dólar el paquete y yo hice medio o sea que con un dólar y medio miran todo lo que hice de comer bueno ya está voy a comer porque si no Pedrito me está esperando ya está pronto esto nos vamos a comer vamos a llevar esto para allá no hay donde apoyarla aquí aquí y ahí aquí 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 es aquí pedrito está mirando drama coreano por eso se escucha ruido pero que voy a buscar mi plato ah estaba grabando la pareja a ver pedrito va a comer no se ve ahí es para los videos con y acá tiene el topo que le hice yo a ustedes no lo vean de ahí el topo que yo le hice este es el topo que topo que y mogopá y ahora la pasta con yo me voy a servir un poquito de pasta me voy a tomar con crema y pollito que me hice y pedrito no le va a poner picante le va a quedar como pipi que su pimpi que su pimpi que su pimpi que su pimpi que su estábamos pero con el arroz que la calenté yo a él le encanta esto a él le gusta esto voy a ver cómo me quedó mi pasta con pollo y bacon está bueno a chocombo papá a todo a todo a ya vengo bueno a ver pedrito va a hacer un invento va a ser le va a poner le va a poner pasta picante aceite de ajonjolí y azúcar dice le va a poner esta pasta picante coreana un poquito le va a poner me dijo que un poquito de azúcar un poquito de azúcar y un poco de aceite de ajonjolí porque le falta sabor horrible nunca vamos a comprar ahí esa casa la verdad el caldo no tiene sabor a nada parecía agua horrible de verdad sin chamele antes comprábamos en otros lugares y era riquísimo pero la verdad muy muy sin gusto a nada parecía agua voy a probar un poquito a ver cómo quedó los fideos con la carne que dice que le falta más picante que no tiene sabor que no tiene sabor a la carne que no tiene sabor a la carne que no tiene sabor a la carne Miren que siempre como esa sopa, me encanta, pero ese lugar nunca más parece agua el caldo, no tenía sabor a nada, a nada. Yo siempre que como ese caldo, quiero comer más y más, es riquísimo. Pero en esa casa es realmente sin gusto a nada, sin sabor. Eso. ¿Eh? Quiero probar, ¿cugisó? Quiero probar un poquito con un poquito de carne de cerdo. A ver estos fideos como están así con... Más o menos. Yo voy a poner el jugo de Tampocchi. 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 No tiene... El fideos. Bueno, amigas, nos vamos. Mejor me voy a comer mis fideos. Mis fideos. Bueno, ahora sí nos vamos. Chao, Pedrito. Mogo po. Mogo pa. Así le quedó, miren, y ahora dice que está rico. Estos son fideos coreanos, se llaman pipín no, kukzu. Esto es pipín kukzu, se llama esta comida pipín kukzu. Pipín kukzu. Pipín kukzu. Nos vamos, nos vemos después. Chao. Chao.